Buenas tardes compañeros en estudio, hoy nos encontramos desde lo que es la frontera del Amatillo, donde hay bastante incomodidad por los conductores de los furgones, ya que algunos nos manifiestan que llevan más de 8 y algo otro hasta 15 días acá en lo que es la frontera del Amatillo, esto debido a la lentitud que se ha dado debido al nuevo sistema que se ha implementado en las diferentes aduanas del país, algo que preocupa mucho a los empresarios y por supuesto a los conductores, hemos hablado con algunos de ellos y esto es lo que nos han mencionado a esta hora de la tarde. Javier Serrano. ¿De dónde viene? San Salvador. ¿Hacia dónde se dirige? Aquí con carga para Centroamérica. ¿Cuántos días lleva acá? Cuatro días ya con este. ¿Cómo mira la implementación de este nuevo sistema? Bueno, fíjate que para empezar pues este, tú sabes que el cambio de un sistema a otro siempre es bastante lento y depurado. Tienen que depurar el sistema para que comencemos a trabajar bien. Hay ciertos factores que hasta el momento de hoy pues como que están paltos de algo, como es la preparación del personal, que creo que está un poco desubicado donde están, pero hay ciertas razones para eso hermano. Tú sabes de que en estos lugares no puedes pasar el día si no estás gastando 20, 25 dólares. Ahora los señores dueños de los camiones muchas veces ni te responden ni por total el gasto ni por nada y se mete uno en problemas con ello. Por las estadías que, si en realidad nos está generando muchos gastos e inconvenientes la estadía aquí en la frontera. Como decirlo, no entrenaron a nadie pues para solo meter el sistema. Entonces el sistema si se mira que es bueno va, pero ese es el detalle. Que se está, varias gente se está apareando al sistema pues. Ese es el problema. Y es que algunos compañeros llevan muchos días acá. Sí, por ejemplo como le digo ayer el muchacho, el compañero ahí, bueno al menos yo anoche vine va, como a las 12 va, pero él sí ya está desde el lunes aquí. Porque son varios problemas los que traen, a veces no trae registro, el sistema se va, se viene, ese es el detalle ahorita. ¿Alguno se quejan de los viáticos? Sí, pues sí, más que todo los viáticos y la comida que es carísima aquí, porque no baja de 3 dólares el tiempo. Ajá, porque si se observa puede ver que no hay, los predios están saturados pues, ya no hay espacio para parquearse. Ajá. Es así como hemos escuchado las diferentes opiniones de los conductores en lo que es la frontera de la Matillo, donde se quejan por la falta de experiencia del personal que está ejecutando el sistema en las aduanas, esperando que se pueda resolver pronto. Con esta información volvemos a los estudios compañeros y más adelante vamos a seguir llevando toda la información de lo que acontece en la frontera de la Matillo.